Bienvenidos amantes de los videojuegos y el Windows XP, volvemos a sacar nuestro viejo monitor de tubo para traeros el tercer volumen de estas joyas desconocidas de los peces o computadoras, llámelas como a usted le plazca. En este ya tercer vídeo de esta serie vamos a volver a ver un puñado de juegos que son realmente increíbles y que tristemente han pasado sin pena ni gloria entre el gran público, pero no os preocupéis que para eso está la poción roja, para coger esos juegos y traerlos de nuevos a la luz y que así los juguéis. Vamos a empezar de hecho con un plataformas de acción que a mí personalmente me encanta, pero que también se va a convertir en la peor pesadilla de muchos de vosotros. Os presento el primer juego, Castle in the Darkness. El reino de Alejandría ha vivido siempre en paz, hasta que un malvado hechicero y su ejército de las tinieblas decide atacarlo o no. El ataque es tan fuerte que la guardia real no puede hacer nada y el rey y la princesa caen prisioneros. Un héroe despierta en la sala del trono y espada en mano decide ponerse en marcha para salvar al reino y a la princesa. Vamos, la misma historia de siempre, reino en peligro, tú eres el héroe, mata, 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 hasta que llegues a la princesa y fin. Esta historia viejuna, mil veces vista e incluso algunos dirán, y no sin cierta razón, que bastante rancia y pasada de moda, nos tiene que dar muchas pistas sobre cómo es este juego, cómo es el espíritu de Castle in the Darkness. Este juego no inventa nada, pero vamos, nada de nada, incluso podríamos decir que está pasado de moda, pero ¿qué queréis que os diga? Lo que algunos ven como un defecto, ese olorcillo a viejo y a rancio, a juego por el que no ha pasado el tiempo, para algunos es malo y para otros, como por ejemplo, para mí, ese es el mismísimo olor a la felicidad y a la gloria. Castle in the Darkness vino hace algunos años a contentar a ese tipo de público chapado a la antigua, que le gusta la jugabilidad más clásica, la música chiptune, los píxeles grandes como puños y además metió en ese gran cóctel retro, dificultad, un buen lingotazo de dificultad con vodka y jefes con mucha mala leche, de esos que cuando por fin los derrotas, te levantas de la silla y le gritas a tu monitor, sí, joder, sí, en tu cara, en tu maldita y putrefacta cara, maldito zombie gigante de un ojo, y eso no me ha pasado a mí, le ha pasado a un amigo, por supuesto. En fin, Castle in the Darkness llegó con el fin de contentar a los jugones más nostálgicos, pero también se quedó un poco estancado en el olvido, al igual que se quedó estancado en los PC, porque nunca salió para otra plataforma. Su creador, Madcap, lo presentó como un título de acción y plataformas con elementos de RPG, citando como inspiración a grandes como Castlevania, pero también tiene muchísimo, incluso tiene más, de otros clásicos como Mario, Mega Man y sobre todo su gran gran inspiración es Maze of Gallius. Castle in the Darkness cuenta con más de mil habitaciones para explorar, 50 jefes que derrotar y una princesa que salvar, montones de secretos que descubrir, mil meta referencias y guiños a los juegos de 8 bits y una dificultad muy elevada. Lo tenéis en Steam a menos de 10 euros o dólares y si os mola la jugabilidad viejuna, espero que aceptéis su reto. Hace mucho mucho tiempo en esta misma galaxia, Bioshock e incluso antes esa magnífica saga llamada System Shock fueron sin duda unos shooters que marcaron a muchos jugadores y que de hecho marcaron profundamente a la misma industria del videojuego. Esos juegos se unieron al también legendario Half-Life para demostrar el potencial narrativo del First Person Shooter y de paso también del videojuego en general. Dentro de esta corriente ya asentada en nuestro mundillo tenemos el juego que estáis viendo en pantalla con el precioso nombre de Boy Bastards, un juego que empezó llamando bastante la atención por su estética y propuesta, pero que poco a poco la prensa fue pasando bastante de él, cuando de hecho es un juegazo realmente muy muy bueno, pero claro, salió con el inconveniente de que solo iba a recabar en PC y Xbox y parece que hoy en día si no sales en la Nintendo Switch o en la PlayStation 4 pues eres un poco como que invisible. Afortunadamente, en la poción roja tenemos puestas las mismas gafas de sol que lucían en la película de culto del magnífico John Carpenter y que es mi particular guía en la vida, están vivos, así que nosotros sí que podemos ver este tipo de juegos invisibles para otros. Como os digo la saga Bioshock está naturalmente enlazada con este juego, ya que es obra del cofundador de Irrational Games, creadores de Bioshock y de System Shock 2 y que además este cofundador se rodeó de sus antiguos compañeros veteranos en el campo de la programación para acabar dando a luz a este Void Bastards, un juego en primera persona basado en un cómic que en realidad es un roguelike de los más divertidos y adictivos que he probado en muchísimo tiempo. Al jugador le toca manejar a diferentes prisioneros que desde las altas esferas les otorgan una oportunidad de escapar, pero de uno en uno y ya os digo solo una oportunidad. Si este preso fracasa las mejoras irán al preso siguiente, se mantendrán para ayudarnos en este ciclo vicioso. Todo esto bañado por un delicioso y absurdo sentido del humor que a ratos nos puede recordar al ahora dios Terry Pratchett. Al igual que otros del género roguelike como por ejemplo Rock Legacy, por cierto otro juegazo, cada prisionero contará con hasta tres particularidades, pudiendo ser ventajas o desventajas. Esto dará una capa más de estrategia a un shooter con elementos RPG bastante marcados y en todo momento dependerá de nosotros cómo manejar cada situación y de qué manera comportarnos y es aquí donde Void Bastard saca a relucir la tesitura de dejarnos llevar por la acción y los disparos o bien salir por patas sin nada a salvo con nuestra salud y nuestra vida que también está bien. Diferentes opciones, capas de estrategia y maneras de enfocar el juego para un título realmente muy bueno. Probadlo, dudo mucho que os arrepintáis. Vamos ahora con el que es quizás el juego más conocido de este vídeo. Katana Zero nos voló la cabeza a muchos de nosotros hace no muchos meses y desde entonces he estado deseando hablar de esta pequeña maravilla. Y sí, sé que muchos de vosotros ya lo habréis probado, pero seguro que otros muchos lo descubren ahora mismo, en este vídeo, en este mismo instante. Katana Zero es ese típico juego que no llama mucho la atención a simple vista, que quizás tengáis en vuestra lista de deseados esperando una rebaja milagrosa o incluso ya lo tengáis comprado desde hace un tiempo pero lo habéis dejado atrás, no encontráis el momento en el que jugarlo. Y es que Katana Zero no quiere hacer muchos aspavientos, no quiere enseñarte trailers desvelándote todas sus mecánicas. Este título tiene una personalidad propia, un sabor agridulce que te invita a degustarlo tranquilamente, despacio, sin prisas, aunque eso cree un raro contraste con el a veces acelerado ritmo de su gameplay. Pero también tendremos tiempo para llegar a nuestro piso franco, relajarnos, limpiar un poco la sangre de la Katana y bebernos tranquilamente un té de hierbas. Así es este juego, un juego raro, con muy diferentes ritmos y unas temáticas muy marcadas, una dirección de arte excelente. Realmente este es un título que llegas a él porque tiene ninjas y gore y al final te quedas jugando por su historia y por sus diálogos. Es algo raro pero que creedme, pasa, pero eso tendréis que probarlo al tener un mando entre las manos. En fin, solo quiero que sintáis esa dicotomía tan marcada que envuelve a todo este juego, pero sin explicaros nada propiamente de él. El verdadero placer de jugar a Katana Zero es descubrirlo todo por uno mismo, no dudéis en hacerlo, ya que es toda una joya. Palabra de Koyuki. Y vamos ahora con un juego típico de esta plataforma, típico de los PC. Un juego de estrategia de gestión, un comehoras en todos los sentidos que se puede convertir en tu nuevo y más preciado vicio de teclado y ratón. Pero no penséis ni por un momento que esto va a ser un juego de niños, porque Oxygen Not Included es de los juegos más hardcore que me he echado últimamente en cara. Nuestro cometido es simple, apareces en unas cuevas subterráneas en un planeta hostil y tienes que sobrevivir junto a toda tu tripulación. Clay Entertainment, el estudio encargado de títulos tan queridos por la comunidad como Don Starf, ya lleva trabajando en este título de hecho bastantes, bastantes años. Un juego de construcción de colonias espaciales que ha permanecido en acceso anticipado desde 2017 y que la verdad es que viene increíblemente cargado de mecánicas e ideas interesantes. De hecho, con el título del juego ya nos tenemos que hacer una idea de lo hardcore y minucioso que va a ser este juego. Aquí no tenemos asegurado ningún bien primario, ni siquiera el oxígeno. Tenemos que trabajar de sol a sol en nuestra colonia para abrir túneles e ir poco a poco hacia la superficie para descubrir, o no, los misterios misteriosos del planeta. Y en todo momento tenemos que tener en cuenta oxígeno, agua, niveles de cansancio, recoger lo que vamos dejando atrás, cómo producir electricidad, todo. Pero lo genial, lo realmente genial del juego es que hasta lo más mínimo aquí se vuelve complejo, porque no podemos simplemente excavar un túnel. Tendremos que mirar antes qué tipo de sedimento va a acarrear el cavar en esa dirección, y tendremos que poner máquinas de oxígeno que ventilen ese túnel si no queremos morirnos, y tendremos que tener en cuenta qué sitio exacto poner las diferentes camas de los personajes, porque quizás, y solo quizás, uno de nuestros avatares ronque por la noche y eso no deje dormir bien al resto del grupo. Y a la mañana siguiente, cuando nos ataque una bestia alienígena que hemos desenterrado por error en el túnel, que quizás no deberíamos haber estado cavando, pues estarán demasiado dormidos y cansados para defenderse apropiadamente y muramos entre horrible sufrimiento. ¿Veis lo que os digo no? Este tipo de situaciones tan locas y retorcidamente geniales son las que vais a tener cada dos minutos en este juego, un juegazo muy recomendado si tenéis toneladas de tiempo libre y mucha paciencia. Y hasta aquí este tercer volumen de las joyas ocultas de los PC. Os dejo por aquí enlazados los anteriores capítulos, por si no los visteis. Nosotros, eso sí, nos vemos en el siguiente vídeo.